¡Hola a todos! Mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a aprender a diferenciar las Object Questions y las Subject Questions. ¿Estáis preparadas y preparados? ¡Here we go! Las Subject Questions se utilizan para averiguar quién realiza una acción o quién es el sujeto de una oración. Este tipo de preguntas tienen la peculiaridad de que no necesitan el verbo auxiliar para ser formadas. Por ejemplo, ¿Quién tiene mi libro? Como ves, en este ejemplo queremos averiguar quién realiza la acción. En este caso, ¿quién es la persona que tiene mi libro? Es decir, que a esta pregunta responderemos, por ejemplo, con Chris has my book, siendo Chris el sujeto de la oración. Veamos otro ejemplo. Aquí queremos averiguar qué es lo que te hace feliz. Una actividad, un libro, un momento del día, etc. Es decir, que podríamos contestar a esa pregunta diciendo, por ejemplo, Las Object Questions, por otro lado, se utilizan para averiguar el resto de la información que te puede dar una oración como ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? etc. Este tipo de preguntas sí que utilizan el verbo auxiliar DO cuando el verbo está en Present Simple o Past Simple. Por ejemplo, En este ejemplo, queremos saber dónde compró el regalo la persona con la que hablo. La respuesta a esta pregunta podría ser Podemos usar Ya que nuestro interlocutor sabe de lo que estamos hablando. Pongamos otro ejemplo. Podemos contestar a esta pregunta diciendo She lives in London, por ejemplo Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Os voy a poner cuatro oraciones y me tendréis que decir su traducción y si es una Object Question o una Subject Question. Vamos con la primera. ¿Cómo traducirías? ¿Quién está cantando? Y la respuesta correcta es Esta es una Object Question o una Subject Question. Ya que queremos averiguar el sujeto. Vamos con la segunda. ¿Cómo traducirías? ¿Dónde encontraste las llaves? Y la respuesta correcta es Where did you find the keys? Esta es una Object Question. Ya que queremos saber dónde y no quién realiza la acción. Vamos con la siguiente. ¿Cómo traducirías? ¿Cuándo comenzó la película? Y la respuesta correcta es When did the movie start? Esta es una Object Question. Ya que queremos saber cuándo y no quién realiza la acción. Y por último, ¿cómo traducirías? ¿Qué estás leyendo? Y la respuesta correcta es What are you reading? Esta es una Subject Question. Ya que queremos averiguar el sujeto. Y esto ha sido todo. Como práctica, os recomiendo que cojáis frases sencillas en Present Simple y Past Simple e intentéis formular preguntas de sujeto y de objeto. Si cogemos, por ejemplo, I play video games on weekends. Una Subject Question sería Who plays video games on weekends? Y una Object Question sería What do I play on weekends? Antes de irme, quiero mandar un saludo a todos los alumnos de Rodrigo López, que es profe en el Instituto Calderón de la Barca de Pinto, España. ¡Hello! Muchísimas gracias por utilizar mis videos para tus clases. Esto me hace muy feliz. No te olvides darle al like y suscribirte a mi canal. Con ese pequeño gesto, haces que este proyecto siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como tú. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye, bye!